Tres cosas que podéis aprender de la actitud de Tamara Falco. Lo primero, cambiar de opinión. Sí, puedes cambiar de opinión. Y donde dije, digo, digo, no pasa nada. Lo segundo, tropezar con la misma piedra dos veces. Sí, está permitido. Y le deseamos lo mejor, pero hay un run run que nos dice ¡Ay, que la vas a liar! Pero aún así, hasta la Preissler le ha avisado y si te lo vuelve a hacer, pues ella sigue adelante. Y lo tercero y más importante. Sabiendo que has cambiado de opinión, que puedes tropezar una tercera vez con la misma piedra, que te la chufle absolutamente todo y tú toda digna y estilosa, seguir para adelante. Pues es que tenemos que aprender mucho. Así que ya sabes, puedes cambiar de opinión, puedes tropezar con la misma piedra y te la tiene que chuflar lo que opinen los demás. Así que adelante. Y si quieres más tips de mentalidad para mejorar tus relaciones, sentir menos soledad y sentirte más querido, pleno y acompañado, pues aquí, en el link del perfil, te he dejado unas cartas de mentalidad para que recibas gratis y que vayas aprendiendo mucho más de ti para que te sientas fenomenal. Un besito y mucho, mucho amor. Gracias, Tamara.